MÚSICA 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 Vamos a intentar ver el diputado para conocer ciertamente si va a renunciar ¿Usted qué piensa hacer? ¿Usted piensa renunciar? Vamos a intentar conversar en las naciones Vamos a acercarnos para ver si el diputado nos ofrece algún tipo de declaraciones Diputado Diputado, ¿Usted piensa si nos declara acá vamos a dejar que nos bajen vamos a esperar que nos bajen hay diputado que están pidiendo que nos bajen vamos a esperar lo van a traer hacia acá va a traer al diputado a la familia que se ha dado y ahora comenzó a comer vamos a intentar tomar diputado ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué piensa hacer ahora? que actúe la defensoría y la fiscalía general de la república esta ha sido la detención en contra del diputado de la república ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué piensa hacer ahora? ¿Qué piensa hacer ahora? Bien amigos ustedes han escuchado ustedes han escuchado al diputado tal William Saab quien piensa acudir a la fiscalía piensa acudir también a la defensoría del pueblo ustedes están observando todo el despliegue él dice que no está detenido no piensa renunciar y acude a su condición de inmunidad parlamentaria para proteger su integridad presidenta